Río revuelto, déjame suelto, por si acaso Tenga que emigrar, somos peregrinos De los mil caminos, atrapados En la inmensidad, cuando te unas con el mar Quiero estar allí Bajo el cielo abierto Más vivo que muerto Río revuelto En la oscuridad Y cuando te unas con el mar Quiero estar allí Más vivo que muerto Déjame suelto, déjame suelto Por si acaso Tenga que emigrar Cuando te unas con el mar Quiero estar allí Y cuando te unas con el mar Quiero estar allí Río revuelto 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 Río revuelto